Ojalá pueda hacerte reír como nadie Y mucho más que ninguno Que me veas valiente cuando me acobardes Y que nunca descubras el truco Porque el mundo es así y vengo herido Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo Ojalá no te dileran según qué canciones Y no te falten amigos Para cuando no rime con nada tu nombre Para cuando la noche te saque un friquicio Pero el mundo es así y vengo herido Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo Si te aburres de mí Si vuelve el frío Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo